de las playas de nuestro litoral, pero mucho cuidado, su playa favorita puede estar en la lista de las no saludables. La Dirección General de Salud Vigesa ha lanzado un nuevo aplicativo desde donde recibirá valiosa información sobre todas las playas. Lo más importante es que usted podrá conocer si están aptas para que las disfrute sanamente. Playa Saludable es un aplicativo gratuito para Android que se puede bajar desde Internet. Ustedes pueden ingresar acá el nombre de la playa, la estrella, ponen buscar y les va a decir cuál es el estado sanitario de la playa. La bandera azul significa que esta playa está catalogada como saludable, pero ustedes también pueden ingresar a la parte de mapas. Digamos que si nos encontramos de viaje y queremos buscar en el camino cuáles son las playas que están saludables o no saludables, si queremos ingresar podemos ir viendo dónde están ubicadas estas playas. Recibir alertas en la cual nos permitan inmediatamente tomar acciones si es que sucede algo irregular en el mar, si la arena está sucia, si los baños no existen o no están adecuadamente higienizados y nosotros tomar inmediatamente las acciones que corresponden en el caso. La Dirección General de Salud nos explica que de 96 playas de Lima, evaluadas por ellos, solo 21 están calificadas como saludables. Por ende, son aptas para los bañistas. Todas estas se encuentran en la Costa Verde. Una playa no saludable básicamente es aquella que tiene la calidad microbiológica del agua mala, es decir, hay coliformes fecales o termotolerantes como se les denomina ahora. No tiene limpieza de su arena, encontramos residuos dispersos, acumulados, no hay tachos, no hay servicios higiénicos. Eso se suma en una calificación y determina que sea no saludable. Estas son las playas consideradas saludables en la Costa Verde. Punta Roquitas, La Pampilla, Huayquiqui, Macaja, Redondo, La Estrella, Las Piedritas, Las Cascadas, Los Pavos, Barranco, Barranquito, Yuyos, Sombrillas, Agua Dulce Norte, Sur, Pescadores y La Herradura. Para el resto de las playas en Lima, la situación es alarmante. Según la Dirección General de Salud, todas las playas que están al sur de Lima se encuentran en la categoría de no saludables. Este primer reporte nos está arrojando más del 80% de playas no saludables a nivel nacional, y en Lima un 62% de playas que no están cumpliendo. Entonces llamamos a las autoridades locales que empiecen a trabajar a limpiar sus playas. Visitamos esta playa en el kilómetro 46 de la Panamericana Sur. Hemos llegado aquí a la playa Punta Rocas y vamos a consultar a la aplicación de DGESA si esta playa realmente es saludable o no. A ver, vamos a darle a buscar. Punta Rocas, Lima. No saludable, bandera roja. Última fecha de inspección, 4 de diciembre del 2015. Y vaya que es considerada no saludable. Si no, observen ustedes cómo nos ha recibido esta playa con varios montículos de basura. Nos trasladamos hasta Punta Negra. La situación era similar. El alcalde de Punta Negra afirma que en su distrito las playas están en buenas condiciones. Nuestras playas han sido catalogadas como actas, como playas óptimas para que los bañistas puedan venir acá a las playas de Punta Negra. ¿Quién lo consideraba? DGESA. DGESA consideró las playas como óptimas. Sin embargo, hay un aplicativo que ha instalado DGESA para poder verificar el estado de las playas. Considerada si es que es una playa saludable o no saludable. Este es el registro oficial de DGESA. Ponemos Punta Negra, ¿no? Así es. Sale Punta Negra. Última fecha de inspección, 4 de diciembre del 2015. Banderas rojas. No saludable. El burgo maestre se comprometió a mejorar la situación de estas playas y aprovechó para invitar al público a acampar durante estas fiestas, ya que Punta Negra será la única que permitirá los campamentos. Nosotros como municipalidad tenemos el compromiso de liberar las playas, pedimos y solicitamos a una educación de limpieza, no a toda la gente. Nuestras playas están abiertas a ustedes, pero también ustedes ayuden a mantener playas limpias porque ustedes mismos son los que los usan. Por eso, mucha atención y cuidado cuando visite las playas. Verifique si son saludables. El verano ya comenzó. Tome sus precauciones.